La estadounidense Maria Treiner perdió sus manos y piernas a consecuencia de una rara infección que adquirió al contacto con uno de sus perros. Una de sus mascotas de la raza pastor alemán lamió una ligera herida de Treiner, transmitiéndole la grave infección de la bacteria Capnoquitophagac animorsus. El mal se propagó de manera fulminante en el cuerpo de Treiner que incluso los médicos que la atendieron no reconocieron la bacteria en primera instancia. De hecho, ella llegó a pensar que había sido víctima de un mal tropical adquirido en sus recientes vacaciones en Punta Cana, República Dominicana. Dolor de espaldas y náuseas fueron los primeros síntomas de la extraña enfermedad, que la obligó a ingresar de emergencia en un hospital del condado de Stark, Ohio, el pasado 11 de mayo. Luego de permanecer inconsciente en una cama de hospital durante nueve días, Treiner recobró la conciencia solo para darse cuenta que le habían amputado sus extremidades. Los médicos del hospital Allman, en Canton, Ohio, explicaron que al poco tiempo de ingresar a cuidados intensivos Treiner quedó inconsciente, su piel se tornó violácea y desarrolló gangrena. La infección se extendió a la punta de su nariz, orejas, piernas y cara. A la fecha, Treiner se ha sometido a ocho cirugías. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, se ha detectado que apnoquitófaga está en 74% de los perros, pero es raro que cause enfermedades en humanos. Las personas con mayor riesgo de adquirir esta rara infección son aquellas con sistemas inmunes debilitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!